y semejante broche de oro, ¿saben cómo se llama el broche de oro? Es una persona alegre, sí. ¿Verdad? Bueno, Efraín, estábamos hablando chicos de falsos profetas y de gente que puede ser oportunista a la hora de meter la cuchara. Bueno, por fin se despertó la oposición que quiere ser pseudo, por lo menos, ¿verdad? Bueno, alegre presentó una nota donde exige al gobierno tomar medidas para repatriar a los connacionales que desean ingresar al país. Decía él, el único país en el mundo que le cierra las puertas a sus compatriotas es el Paraguay. Escuchen ustedes. Presentar en forma nuestro reclamo. ¿Qué es lo que estamos trayendo? Bueno, lo que anoche ha resuelto el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico en la sesión. Es una nota que hace a la situación de nuestros compatriotas en el exterior. El gobierno de Mario, a este gobierno de corruptos, esta unidad de la mafia y la corrupción, Cartes y Abdo Benítez, que solamente se preocupan por hacer negocios, le cierran la frontera a nuestros compatriotas. No permiten que nuestros compatriotas puedan ingresar. Entonces, va en la oñera. Ya brecó la ñandé, compachota, oicua, argentina, ve, desesperado. Puente de huir, veján, va en los mitóricos. La misma cosa en el Brasil. Porque no pueden volver al Paraguay. Porque le cierra la frontera. Un solo país en el mundo le cierra su frontera a sus compatriotas. El único país en el mundo que le cierra la puerta a sus compatriotas es el Paraguay. Es el gobierno de Mario Aldo Benítez. Violando y arremetiendo contra las disposiciones claras de la Constitución. Volviendo al viejo esquema, como pueden ver acá. Acá estamos. El estronismo en su máxima expresión. Miren acá. Todo paraguayo tiene derecho a residir en la pacha. En su pacha. Puede transitar libremente. Puede salir y cambiar de domicilio. Puede ausentarse de la República. Y volver a ella. Hola chicos, atiendan por la calle porque abundan, repito, los falsos profetas. Y alta decepción el discurso de Efraín. Yo pensé que iba a rematar cantando el himno nacional, pero le metía a Patria Caridad ahí. Lo que fue lo mejor que hizo en los últimos tiempos. ¿Te acordás? Sí, profe. Inolvidable. No esperaba ese remate, pero no sé quién le dio o no. Tenemos todos el himno nacional. Querida, somos tu de peinote. Basta chicos, basta. Dios mío. Ya le hizo reír por lo menos. Encima está desinformado. Es que Paraguay cerró la frontera para todos sus con nacionales. Tampoco hay presupuesto para que vengan todos de una vez, pero hay vuelos humanitarios de diferentes puntos del planeta donde están llegando a nuestro país. Tampoco porque la cantidad de albergues están llenos y la mayoría son de gente que estaba en el exterior. O sea, y si vamos a ir porque hay que ser el único país. Es mentira, no, porque Argentina hay muchísima gente en Falcón. Muchos argentinos que están pidiendo cruzar a su país no pueden. Le habilitaron un vuelo que cuesta 300 dólares. ¿De dónde van a sacar plata para ir hasta Buenos Aires? Coincido con esa información. Yo también tengo gente de Venezuela que está viniendo a Estados Unidos, no solamente de Argentina, sino de Brasil. De Europa, de España. No, 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 no.